Una rola nueva, a ver si les gusta, se llama Más Caliente del Sol 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 Oh, no, no, no No, 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 no 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 Dios bendiga a los gusanos Que se han de comer mis ojos Que me limpiarán las muelas Cuando ya no pueda hablarte Dios bendiga a los gusanos Que sabrán lo que yo siento Porque me verán por dentro Y verán mi corazón Me cantarán cuando me sienta triste Y se reirán cuando les cuente un chiste Dios bendiga a los gusanos Que serán mi compañía Que me limpiarán las manos Si me las ensucio en vida Dios bendícelos Dios bendícelos Me cantarán cuando me sienta triste Dios bendiga a los gusanos Dios bendícelos Dios bendícelos Dios bendícelos Dios bendícelos Dios bendícelos Gracias Mujer 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 Mujer, el diablo te viene a ver, trae en el pecho un clavel, trae en la mano un cóctel, para ti, para ti. Mujer, mujer, el diablo te viene a ver, trae en el pecho un clavel, trae en el pecho un clavel, trae en el pecho un clavel, trae en el pecho un clavel. Si preguntan por ti, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar cuando no estés aquí? ¿Qué voy a decir? Tendré que fingir Si preguntan por ti, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar cuando no estés aquí? ¿Qué voy a decir? Tendré que mentir Mujer, mujer, no sé por qué decidiste El diablo está muy triste Voy a estar cuidando de ti Para mí Para mí Para mí Si preguntan por ti, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a inventar cuando no estés aquí? ¿Qué voy a decir? Tendré que mentir Si preguntan por ti, ¿qué voy a decir? Cuando no estés aquí ¿Qué voy a decir? Tendré que mentir Iba ¿Qué voy a inventar cuando no estés aquí? ¿Qué voy a inventar cuando no estés aquí? ¿Tendré que ven? ngar ń ¡Gracias! Gracias. Bueno, antes de tocar esta última rola, quiero agradecer a toda la banda, queremos agradecerle a toda la banda que vino hoy, por supuesto, agradecerle a LATV, que además los conocemos desde sus inicios y somos amigos de ellos y hemos visto todo el crecimiento y todo el apoyo que le han dado, no nada más a Foggy, sino a todo el rock latino y especialmente el mexicano, que es el en el que estamos nosotros. Un aplauso grande. Y bueno, esto es con todo cariño para toda la banda que ha hecho que Foggy esté aquí arriba esta noche. Esto se llama Hipnotiza. 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 Hechízame, ya no me importa más, róbame el alma, hechízame. Puedo calmar mi mente, más no puedo calmar mi sangre. Y puedo ser sincero, sin dejar de mentir. Puedo quedarme cerca, más no puedo dejar de huirte. Puedo cambiar mi vida, más no puedo cambiarme a mí. Hechízame, hipnotízame. Ya no me importa más, róbame el alma, hechízame. Hechízame, intoxícame. Ya no me importa ser, un ser sin alma, atrápame. Ya no me importa más, róbame el alma, atrápame el alma, atrápame el alma, atrápame el alma, atrápame el alma. Bésame, hipnotízame. Ya no me importa más, róbame el alma, atrápame el alma, atrápame el alma, atrápame el alma, atrápame el alma. Bésame el alma, atrápame el alma, atrápame el alma, atrápame el alma. Y el apetito que tiene cualquier pregador animal. Con la consoña de un alacrán, con la inocencia de un niño y bajo de la mano un puñal. Miren sus ojos y jueguen su juego y ven a... Miren sus ojos y jueguen su juego y ven a... Miren sus ojos y jueguen su juego y ven a... Miren sus ojos y ven a... Miren sus ojos y ven a... Miren sus ojos y ven a...